¡Loi Ismael! ¡Ay, mamá, te lo voy a dar, lo isla! ¡Loi Ismael! ¡Ya está pronto, ya está pronto! ¡Loi Ismael! ¡Loi Ismael! ¡Loi Ismael! ¡Loi Ismael! ¡Loi Ismael! ¡Eso es fiesta, es una fiesta! ¡Loi Ismael! ¡Loi Ismael! ¡Loi Ismael! ¡Loi Ismael! ¡Loi Ismael! ¡Oye, que bonita, bonita, eh! ¡Oye, que bonita, bonita, eh! ¡Oye, que bonita, bonita, eh! ¡Loi Ismael! ¡Gracias, mirente, versión Contrida! ¡Loi Ismael! ¡Eso es sin tomate, maestro! ¡Gracias! ¡Aquí tenemos pano al polo! ¡Ay, que pelo escribí! ¡La pena, la pena, la pena, la pena, la pena, la pena! ¡Tengo llegado a la junta del pez! ¡La pena dura! ¡Ay, que sueño a los poderos! ¡Aquí yo, que a la bella! ¡Aquí llegamos al final! ¡Ay, que viva y boiza! ¡Ay, nosotros somos el civil! ¡Ay, quién alegre! ¡Ay, solutions! ¡La comida dura de la struggling! ¡Aquí en la escuela es tradición! ¡Ese es mi me gusta! 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 ¡Bomba! ¡Ese es mi me gusta! 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 ¡Ese es mi me busca! ¡Ese es mi me gusta! Arriba�alí! 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 Anda pide bomba! Arriba�alí! Eso! Arriba�alí! Arriba�alí! Arriba Pancholi A que el agua no goza Arriba Pancholi Ay arriba**choli Arriba Pancholi Ay arriba**choli Arriba Pancholi Ay arriba tabaogosa Arriba Pancholi O ucanchi aise coro Arriba Pancholi Arriba Pancholi ¡ordnung to Life! Arriba Pancholi Arriba Pancholi ¡Sabor! ¡Cultura! ¡Ay, la pancholi! ¡Ay, llega! ¡Mañana se van las mujeres! ¡Ay, Salomé! ¡Deja la camina si quieren! ¡Ay, Salomé! ¡Esa negra baila mi bomba! ¡Ay, Salomé! ¡Esa negra tiene tu peón! ¡Ay, Salomé! 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 ¡Ay, mañana se van las mujeres! ¡Ay, Salomé! ¡Déjala que bailes si quieren! ¡Ay, Salomé! ¡Ay, esa negra baila mi bomba! ¡Ay, Salomé! Ay, salome. Ay, salome. Ay, salome. Ay, salome. Ay, salome. Ay, mañana se van las mujeres. Ay, salome. Ay, esa nena baila mi compadre. Ay, salome. Ay, salome. y y y ¡Ay, Salomé! ¡Ay, este día tiene el dos manos! ¡Ay, Salomé! 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 ¡Ay, mañana se va la cogele! ¡Ay, Salomé! ¡Oh, dejará que bailes si quieres! ¡Ay, Salomé! ¡Ay, estás del ruido en barriles! ¡Ay, Salomé! Todo el mundo baila mi bomba Ay Salome, Salome Ay Salome, Salome Ay Salome, Salome Ay Salome, Salome Oye, ¿dónde están las mujeres? Ay Salome Todas se llaman Salome Y todas las que bailan se llaman Ay Salome Porque la nena baila mi bomba Ay Salome Ay Salome, bebé Ay Salome, Salome, bebé Ay Salome, Salome, bebé Ay Salome, Salome, bebé Ay Salome Ay mañana se van las mujeres Ay Salome Ojo, déjala que bailes tienen Ay Salome Ay ese coro miña linda Ay Salome Ese coro miña que canta Ay Salome Y el coro dice mi gente Ay Salome Loísa, no se madrana a las cuevas Ay Salome Ay Salome, Salome Ay Salome Ay Salome, Salome Ay Salome Ay esa de una cueva Ay Salome Es tan ensalgado Ese es Salome Ay Salome Mira como baila esa negra Ay Salome Mira como baila con mi tumbao Ay Salome Esa es Salome Esa es Salome Mira como baila Ay Salome Ay Salome Y el coro dice no se me duerma Ay Salome Ay Salome Ay Salome Ay mañana se van las mujeres Ay Salome Ojo, déjala que bailes mi bomba Ay Salome Ay Salome Ay Salome Esa negra va en el tumbao Ay Salome Discü, tu being Kongabos Dolores Ly Hmm Sounds Oh Bad Olres nin Ojo Sus Olres Ojo El coro dice no se me está Olres 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 Colores. Ay mira esa negra, la quiero ver. Colores. Ay mira cómo baila, la quiero ver. Colores. Uh oh Dolores. D-O-L-O-R-E. Uh oh Dolores. Dolores. Oye esa Dolores, tiene tumbao' D-O-L-O-R-E. Y el crono dice... D-O-L-O-R-E. Ay búscame a Dolores, la quiero ver. D-O-L-O-RE. Ay búscame a Dolores, quiero cantar. D-O-L-O-R-E. Ay mira, 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 la quiero ver. D-O-L-O-R-E. Y en la Dolores la quiero ver ¡Dolores! ¡Oh, Dolores! ¡Dolores! ¡Oh, Dolores! ¡Dolores! ¡Ay, Dolores! ¡Dolores! ¡Oh, Dolores! ¡Dolores! Y ese coro, ¿cómo dice? ¡Dolores! No se me duerma la cueva ¡Dolores! Esta es fiesta única, la cueva ¡Dolores! ¡Ay, buscame a Dolores la quiero ver ¡Dolores! ¡Ay, Dolores! ¡Dolores! ¡Ay, Dolores! ¡Dolores! ¡Ay, Dolores! ¡Un saludo, baila a todos! Ahora la nena quiere bailar también ¡Dolores! Y la nena se llama Dolores ¡Dolores! ¡Báilame, Dolores! ¡Báilame, Dolores! ¡Dolores! ¡Ay, buscame a la nena que quiere bailar ¡Dolores! ¡Ay, buscame a la nena que quiere gozar ¡Dolores! La nena está bailando para cantar ¡Dolores! La nena está bailando para reír ¡Dolores! ¡Oh, Dolores! ¡Dolores! Oh, Dolores, este grupo es Haché, Dolores, un grupo joven, viva, tan cantado, le pica. Dolores, Dolores, un grupo joven, viva, tan cantado, y buscame a Dolores para bailar, y buscame a Dolores para reír, Dolores. Rulé Candela, yo me voy para Loíza, Rulé Candela, yo me voy para la carrera, Rulé Candela, yo la bailo manchitía, Rulé Candela, hay sangre corre por mis venas, Rulé Candela, esto no me va a ganar, Rulé Candela, hay Rulé Candela. Rulé Candela, Rulé Candela, yo lo bailo con la llana, Rulé Candela, hay también que es más caliente, Rulé Candela, esto es todo barrantero, Rulé Candela, Chega, Chega está tocando, Rulé Candela, Rulé Candela, Rulé Candela, Rulé Candela, Rulé Candela, Rulé Candela, yo lo bailo yo lo siento, Rulé Candela, este grupo con Haché, Rulé Candela, Mira, tinta como baila, Rulé Candela, cómo se mueve mi tita, Rulé Candela, Rulé Candela, Rulé Candela, Rulé Candela, Rulé Candela, Y ella baila y se lo siente, Rulé Candela, Ayer no juego aquí la baila, dale golpe, dale golpe, a la vuelta de los pies, por Ruré Candela, Ruré Candela, Ruré Candela, Ruré Candela, Ruré Candela, yo la bailo, yo la gozo, Ruré Candela, 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 Como baila, ahí esa negra, ella le pide, aquí la bomba, como baila, como se mueve, una candela, como no baila, y con que baila, ella se mueve, Candela, 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 Ale regra, Ale con sabor, Candela, 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 Baila la bomba de verdad, esa negra, esa negra va a bombar, golpe, tuyo, carita, el mamá el mamá el mamá el mamá ¿Cómo baila esa negra? ¿Ella lo siente? ¿Cómo baila? Ven pa' acá para que goce. Ay, mamá, papá. Ay, mamá, papá. Ay, mamá, papá. Golpe tuyo, ¿qué verás? Golpe tuyo, babosa. Ay, mamá, papá. ¡Cómamo, mamá, de verdad! Golpe tuyo, carita. Ay, el carombe, de verdad. Golpe tuyo, carita. Es mamá, es papá. Golpe tuyo, carita. Dale golpe, dale golpe. Golpe tuyo, carita. Dale golpe. Golpe tuyo, carita. Golpe. Golpe tuyo, carita. Golpe tuyo, carita. Golpe tuyo, carita. Eso es. Golpe tuyo, carita. ¡Ache, ache, ache, ache! Golpe tuyo, carita. Golpe tuyo, de verdad. Golpe tuyo, carita. Esa bomba es de verdad Golpe tuyo carita Golpe tuyo que le da Golpe tuyo carita Eso ya yo de verdad Golpe tuyo carita Que yo lo toque y yo lo brinda Golpe tuyo carita Golpe tuyo que le da Golpe tuyo carita Mamá, papá Golpe tuyo carita Papá, mamá Golpe tuyo carita Eso es, lo hice Golpe tuyo carita Manos arriba con Gaché Golpe tuyo carita Dale, dale, dale Eso es Golpe tuyo carita Golpe tuyo carita Golpe tuyo carita Golpe tuyo carita Ahí I have to leave ¡Suscríbete al canal!